Día de Pompa Día de Pompa ¿Qué fue? Eso es lo que llevamos en una hora Esto es lo que llevamos ¿Cuánto cemento lo llevamos en una hora? 1 hora 10, 20, 30, 40, 50, 60 80 80 veces 20 1,600 feet en una hora Plus la baron Y aparte de la parte de abajo 2,000 pies 2,000 pies en una hora 2,000 feet en una hora La poderosa Esto es mi bebé 2,000 pies ¡Jala la manguera! ¡Jala la manguera para acá! ¡No, no, no! ¡Tú, Carlos! ¡Jala la para acá! ¿Hombre qué? ¡No, no, no! ¡No, no! ¡Bueno! ¡Tú, Carlos! ¡Para allá! ¡Hombre qué! ¡Ah, sí! ¡Sí! ¡Por dentro! ¡No, no! ¡No, no, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡Sí! ¡No, no, no! ¡No, no, no! Media 328 de pulgada ¡Ese de abajo! Ahorita no le eches mezcla, lo enderezo. Quedó caído para abajo. Aquí están los muchachos. ¡Fuego! ¡Espacito! ¡Más pegado! ¡Hombre! ¡Estás pesadito! ¡Más pegado! 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 ¡Que no falte la mezcla! ¡Que enoja el capo! ¡Que enoja el capo! ¡Que enoja el capo! ¡Que enoja el capo! ¡Dos mil pies, mas o menos en una hora! ¡Ah! ¡Diez, veinte, treinta, cuarenta, cincuenta, setenta... ¡Cuarenta, cincuenta, setenta! ¡Setenta por... Setenta por... ...seis por uno... ...como mil quinientos... Está el muchacho de la Sleekers Más perro de los perros Más perro de los perros ¡Estás fuera papi! ¿Manguera para el agua? ¿Manguera para el agua? ¿Manguera para el agua? ¿Manguera para el agua? ¿Manguera gruesa? ¿No hay agua aquí? ¿Manguera para el agua? Ya tengo las mangueras en la casa Nuevas ¿Estás ahí? ¿Cuántas mezclas hay? El agua y el agua y el agua El agua y el agua El agua y el agua y el agua El agua y el agua y el agua ¿Cuántas mezclas hay? 1,2 m No, 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 no La escarcha ya Ok Ok No le capo pistolas Ahí falta el staff All right baby Ahí falta el staff Deja que se lo pongo